Muy bien, señores de las mantises, no los estoy viendo. Entonces, teóricamente, al no ver a nadie, esta puerta no se cerraría, ¿no? ¡Me la cierran igual! ¡Son marranos los señores de las mantis! ¡Oh, mira cómo saca el aguijón! ¡Para desafiar! ¡Qué guapo, Radiance! A ver cómo hago esto, ¿eh? ¿Vale? Claro, eso de vuelta me dará, ¿no? ¡Uy! Por si me la he cargado ya. Sí, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de... El destello de Radiance, en el que vamos a estar usando la skin de la polilla. Pues aquí lo tenéis, damas y caballeros, ya lo sabéis. Podéis pausar o pasar por línea temporal esta pantallita con las configuraciones de este randomizer. Y nada más que os voy a decir que ya que estaremos usando la skin de la polilla, y la polilla no es precisamente un bicho pequeñito, lo que va a suceder aquí es que nuestro personaje va a ser un poco más grande de la cuenta. Más podremos cambiar nuestro tamaño si es que en algunas tonidas no podemos pasar. Así que demos paso, pues, al capítulo de hoy. Bueno, gente, pues ya estamos de nuevo por aquí, donde lo dejamos en el capítulo anterior de la polilla gigantesca. ¡Mirad qué cosa tan enorme! Hoy podríamos aprovechar nuestra nueva, adquirida recientemente, hace un par de capítulos, o tal vez solamente uno, Linterna Dolumélula, para hacer la exploración pertinente del abismo. Hoy lo haremos desde la estación de la reina, porque yo quise irme a la ciudad de Mantis, y acabé no haciéndolo, gente. Eso no puede ser. Hay que ir a la ciudad de Mantis, a decirle buenos días a nuestras amigas las mantises. Así que vamos, prestos y raudos, a esta nueva y maravillosa aventura, gracias a nuestro Dash. Mirad ese Dash, qué bonito, ¿eh? Qué bonito Dash, aunque sea solo para un lado, ya me sirve de algo. ¿Usted qué le parece? Claro, yo le doy aquí un guantazo, y se acaban todos los problemas, ¿eh que sí? Muy bien. El señor lo acepta, con la mano en el corazón, y yo no le voy a decir que no, porque, bueno, es lo que él ha pedido de eso, ¿vale? Yo he pedido ese guantazo, esos dos concretamente, ¿vale? Porque me han dado dos. Y, bueno, pues, la vida a veces no es como queremos. Me curas estos bienes y seguimos. A ver, yo por aquí recuerdo haber ido, ¿vale? Ese tío casi me da una hostia. Oh, me está... Me cago en la leche. Cuidadín, ¿eh? Por aquí hay que pasar raudos prestos y veloces para evitar las hostias que llovían desde abajo, ¿eh? A ver, por favor, ¿eh? Déjenme pasar por estos lados. Yo no quiero nada más que pasar. Igual la hoja esta de hemorragia no es muy buena ahora mismo. Bueno, al menos en esta zona. Ay, claro, es que soy gigante. Es lo que hay. En esta zona que los enemigos aguantan un pedo de mono. Bueno, mirad eso. Ha salido un maestro de los aguijones oro que me cargo de una hostia. ¿Veis lo que os quiero decir? La verdad que a mí esto no me sorprende, ¿vale? La polilla es bien fuerte. Vamos a ir con ojo por aquí porque van a aparecer enemigos, ¿eh? Mira, mira, que yo lo sé. Que aquí hay un enemigo en algún lado. Se ha randomizado y no ha aparecido nada. Pues nada, muy bien. Míralo. Vale, iremos a por el anciano U porque está un poco solito y quiere darnos un abracito, ¿vale? A ver en qué se randomiza tanto él como su ítem. Vaya, el escenario del anciano U es ciertamente interesante. Vamos a ver. Le decimos que sí a retación. Y me sale un gigantesco gigante. A ver, no me des la hostia. Vale, no me la ha dado. Bien, acepto. Me da la hostia. No me la ha dado. Perfecto. Qué bonito que no me da guantazos. ¿Tú te imaginas que me da la hostia? Me ha dado hierba. Es un guarro. Así que nos vamos de aquí con una gran decepción en el corazón esperando que nuestras amigas, las mantis, nos traten un poquito mejor. No van a hacerlo, gente. Son agresivas. Ya las conocemos. Más, no tenemos más remedio que vaya. Hay un banco donde aparecería Kloff originalmente. Me parece bien para tener un respawner cercano. Y le damos desde aquí a esa cosita. Míralo qué bonito. ¿Has visto tú? Eso no pasa todos los días, gente. A ver, Hornet. Ay, qué cabrón a la Hornet. Siempre huyendo de mí. Mírala cómo huye. ¿Será posible la marrana? Pues podríamos ir allí, pero no tendremos el emblema de la ciudad. Además que ya hemos estado en la ciudad. ¿Para qué volver a ir? Oh, reboto por aquí. No puedo pasar. Venga, azote todopoderoso. Acércate al huevo. Y explota junto a él. Qué bonito. Qué belleza. ¿Quiero pasar? Gracias. Está bien. Me lo han dejado. Me han permitido el paso finalmente. Ok, vamos a abrir esto de aquí y a ver si sale el gusanito ahí arriba. Porque como sabéis ahí arriba, si hay gusano, nos estaría acercando un poquito a un gusanito bonito. Cuidado, esto tengo que hacerlo así. Que hay en... Bueno, al gusanito no, perdón. A la lágrima de Isma que hay donde el padre de la barbación. Cuidado el engulletontos. Mira, gusano es gusano. No, me quedan solamente tres para tener la lágrima de Isma, gente. Esto está perfecto. A ver, coleccionista de la colección. Tómalo. Vale, te pego agresivamente, furtiva y gigantemente. A esto le puedo dar ya. Ok. Y entonces esta zona te diría que ya está completamente observada. Un goam fosilizado. Bueno, no está fosilizado, pero es un goam. Vale, yo en eso no os he mentido. Yo me habéis preguntado qué tipo de enemigo era. Vale, yo... Lo digo sin más. ¿Era un goam? Pues lo es. Otro zote que me quiere acometer. Que no rebotan las setas. ¿Y tú por qué? Ven aquí, ven a las setas. ¿No quieres venir? Bueno, pues ya vengo yo a tomar por culo. Zote no me quiere tratar muy bien, gente. Ni tampoco esta pared por la que no podemos pasar. Así que tamaño original que hay aquí. Había una mantis. Casualidad. Vale, a ver. ¿Hay algún bicho escupiéndome guarradas? Me imagino yo que será el guerrero de la nalga. Vale, no lo sé. No lo tengo claro. No quiero engañar a nadie, pero si lo es, tendremos que acometerle con nuestro pedazo de aguijón gigante de radiante. Vale, entonces no iremos por la ciudad de momento. Vale, iremos abajo a ver si encontramos el banquito. Y si no está, tampoco pasa nada. Vamos a intentar primero de todo rescatar a Mayla que yo creo que sí podemos. Qué guarro. Cómo me ha empujado esa mierda, tú. ¿Hay banco por aquí? Sí lo hay. Buenísimas noticias, sin duda. He dicho Mayla y quería decir Breta, pero bueno, que me sirve. Son las dos igual. Bueno, no. Mayla cae bien. Breta no tanto. Señor de la colección, a tomar por culo. A ver, ¿qué ítem tenemos aquí? Hierba, qué bonito. Qué alegría que me ha dado. Y parece que realmente no vamos a poder subir por aquí, a no ser que... No. O sea, si puedo, si reboto en un enemigo. Vamos a refrescar el campo. Ok, veamos ahora si con los enemigos si lo tengo factible. Ven aquí tú, muchachote, que... Ah, bueno, igual con el señor este ya tengo suficiente. Pues no. Que venga este. Venga, majo, pégame ahí un guantazo. Eso es. Ahora vas a... Y ya está. Para arriba que me voy. Mira que bien que ha salido. Aquí me voy a hacer un minion un poquito. Vale, para engancharme en la pared. Creo que se puede hacer, pero tengo que ir con cuidado, ¿eh? Vale, ahora tengo que pasar. ¡Ay! Se puede, se puede, gente, se puede. Tengan fe, tengan esperanza, por favor. ¿Vale? Casi. Vamos a hacerlo en modo minion. ¿Qué va a ser? Más complicado, porque no puedo darme a los pinchos. No me puedo pegar con los pinchos, tú. En modo minion. ¡Qué asco! Pues capaz que no se pueda, ¿eh? Buah, no, y reboto lo mismo. No se puede, damas y caballeros. No se puede. Yo pensaba que sí, pero pues no, me han engañado, ¿vale? Así que nos hacemos un guarpecito y nos vamos a ver a nuestras amigas mantises elegantes para que me den la otra garra de mantis que no tengo, porque me la van a dar ellos, ¿verdad? Hemos llegado poblado de mantis. Le doy a la palanca desde aquí. No puedo. ¡Qué curioso! De momento le daremos a esta, que a esta sí podemos. ¿Vale? Araguasán. Y no puedo suceder. No puede ser. ¿Por qué no paso? Vale, tamaño normal para hacerlo, gente. No problem. Usted fuera. Veamos, pues, si realmente aquí hay garrita de mantises. De momento tenemos dos ítems. Uno es hierba. Vaya cagarro. Y el otro era hierba, porque no me han dado nada. Correcto. ¡Qué estafa más grande! Yo no me lo quería imaginar, ¿eh? Que podría pasar esto en algún momento, pero donde teníamos las garras había hierba. Lo cual, bueno, teniendo en cuenta que en la primera hierba del juego prácticamente no salió una garra de mantises, pues ya me parece bien, ¿eh? Es justo las gallinas que entran por las que salen. Cuida usted, aquí hay esencia, cuidado al pajarito. Venga, lo intentamos superar. Muy bien, y este ítem es hierba apestosa. ¡Qué fuerte! Esto es un poco lamentable. A ver, y por este lado creo que hay otro árbol onírico, ¿verdad? ¡Ah, no! Lo que hay es un banco. ¡Qué bonito! Esto es el núcleo fúngico realmente. Vamos a ir primero por donde los señores de las mantis, ¿eh? Mejor. ¡Hostias, muchacho! ¿Qué ha pasado ahí? Es que claro, yo por aquí tengo que ir con el tamaño minion, ¿eh? Venga, vamos a hacer esto. Nice. Y calmado. A ver, tengo que decir que tener solamente habilidades hacia un lado me está liando un poco porque tengo las garras hacia un lado y el dash hacia el otro y es un poco complejo de controlar eso, ¿eh? A ver, hacemos así. Voy a pasar esta zona en modo minion porque será más fácil para todos, ¿verdad? Cuidado. ¿Veis? Es que me quería enganchar ahí y no puedo, no puedo. Me cago en la leche. Le llevo un poco mal. Oye, mira cómo corre ese caballero. A ver, ¿qué me hago grande aquí para pegar a todo el mundo? Nada, pero me tengo que hacer chiquito para pasar por este lado. Muy bien, señores de las mantises. No los estoy viendo. ¿Dónde están ustedes? Claro, se forman parte del background y no se ven, ¿no? Entonces, teóricamente, al no ver a nadie, esta puerta no se cerraría, ¿no? Me la cierran igual. Son marranos los señores de las mantis. ¡Oh, mira cómo saca el aguijón! Va a desafiar. ¡Qué guapo, Radiance! A ver cómo hago esto, ¿eh? Vale. Claro, eso de vuelta me dará, ¿no? Uy, por si me la he cargado ya. Vale, siguientes. ¡Tómalo! Pues ya ves, me los cargo bien fácil. Hasta luego, venga. ¿Te piras o qué te piras? Ay, pero bueno, ¿hacia dónde atacaba yo? La madre que me parió. Bueno, gente, no vamos a ver la reverencia, es un poco pena, pero lo que sí vemos es que puedo, ir a ese banquito de ahí arriba, que no será banco, pero tendremos tres cheques que seguramente me den hierba apestosa y barata. A ver, yo me hago minion para pasar por aquí porque no lo tengo claro que tenga espacio y efectivamente por aquí puedo pasar. ¡Ay! ¡Guantazo que me como! Venga, primer check que me das vos. ¡Dame hierba! ¡Me ha dado el salto desolador! ¡Oh! ¡Qué bonito! Yo nada más que puedo esconderme en este cofre por alegrarme por este suceso. ¡Qué bien! Nos ayuda bastante, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Llave simple me gusta porque ya puedo usar la de los huevos podridos sin miedo a no poder usar la de las cloacas porque ya tengo dos, ¿no? Y aquí había hierba que me da un poco igual, vamos a ver si estaba el banco. El banco no está ni tampoco las mantises durmientes, pobrecitas. Se han quedado en un sueño onírico infinito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir desde la estación de cruces olvidados a boca sucia, abrir la llave de los huevos podridos y luego volvemos al banco de paramos fúngicos que colindaba con el núcleo fúngico y bajaremos por el núcleo. Y ya estamos con el background. ¡Qué pesadilla! ¿Tú? ¿Por qué? A estos me daban cosas, ¿no? Mira, me ha dado hierba ratero. Ah, me ha dado hierba también su check. O sea que efectivamente con la Vespa la cagamos. Venga, vamos a abrir esta puerta con la llave de la simpleza y esperemos que GG me dé cosas bonitas. Fragmento de vasija, muesca de amuletos, creo que sí, ya lo tenemos. Otro fragmento, geo. Vale, bueno, no me da habilidades, pero me da una mosquita que puede estar bien. ¡Dámela! Es lo más barato que tenías. Bueno, me ha dado dos ítems, así que a la fuerza uno de ellos tiene que ser la mosquita. Ahí la tenemos, muchas gracias. Y el geo, perfecto. Así pues, ya estamos listos para irnos al núcleo fúngico. Realmente se llamaba así el mismo banco. Muy bien, y desde este mismo banco aprovecharemos para poner algo en esta muesca adicional. Me podría quitar las vidas máximas y ponernos, por lo tanto, ya que sumaríamos dos muescas al niño Grimm. Aunque no aporta mucho daño ahora mismo, capaz que las tejedoras serían mejores y conservaríamos las dos vidas. Bueno, mirad, me voy a poner el largo aguijón para tener un poco más de alcance, porque sí, ¿eh? Uy, había un bicho ahí, me lo he cargado. Ahí es cierto lo del background, gente, reinicio el juego. Vale, gente, ya estamos de nuevo por aquí y notaréis que me he quitado la sudadera roja que llevaba puesta hace un momento, ¿eh? Esto es porque tengo algo de calor, claro, con los focos en la cara, pues bueno, el calor acaba viniendo, ¿eh? Y vosotros os estaréis preguntando, pero ¿para qué me cuentas estas mierdas, tío? ¿A mí qué me importa? Tú sigue con el puto capítulo y con la hostia que te ha dado el bicho, claro, claro, yo lo entiendo, yo lo entiendo, ¿eh? Pero como sois mi querida audiencia, pues os lo quiero explicar, ¿eh? Quiero justificar mis errores, mis errores de sudadera roja. Venga, vamos a ver qué en el huevo. ¡Ay, hiervan un huevo! ¡Dios! Le ha salido moho al huevo, se ha podrido, literal. A ver, podríamos ya que estamos, ver cómo es el salto de la desolación con alguno de estos bichos. Vale, metido debajo del suelo por alguna razón, ¿vale? Para darle aquí arriba, ok, claro, es que no puedes pasar. ¡Ay! Marranos, déjenme salir, muchas gracias. Por aquí me tengo que hacer pequeñísimo, ¡hombre! Ah, pero ¿usted me ataca o no me ataca? ¡Oh, maestro oro, el segundo que encontramos hoy! Está aguantado un poco más. Cuidado que hay bichos agresivos que me quieren acometer, Cuidado, míralo, a tomar por ano. ¡Hombre! Y sale otro. Pero bueno, podéis dejarme pasar. Aquí ser grande es complicado, ¿eh? Das a las seditas estas y rebates. Venga, vámonos para abajo. Venga, que os quería ver yo a todos vosotros recibir los guantazos necesarios. Cuidado con ese... ¡Oh! Mosquito marrano, yo estaba diciendo cuidado con el huevo y me he pegado el mosquito. Me siento tan pequeño con el tamaño normal ahora que tenía que saltar para darle a eso, tú. ¡Hostias! Pero bueno, ¿cómo me hacéis esto? Pues saltito para todo el mundo. Mira, me los he cargado. Vamos a ver, ya que estamos, cómo es el salto en el inventario, ¿no? Porque, claro, es el infectado, infectado, muy bien. Está bonito, ¿eh? A ti te mato así, muy bien. ¡Hostia! Y salió la reina de la venganza de la mosca porque es una mosca vengativa asquerosa gigante. Venga, fuera de aquí. A ver, cuidado porque estoy escuchando gusano lamentándose, ¿eh? A mí no me gustan los lamentos del gusano ni me gusta que esté esto aquí. Así que lo quitamos de en medio. Me he cargado una maila, gente. Soy un sinvergüenza de narices. Y le estoy dando algeo desde aquí, ¿eh? La leche. Vale, a ver, por aquí debería haber este señor que supongo que tiene algún objeto, ¿no? No, no tiene nada. Vale, y hemos alcanzado la zonita a la que yo quería ir originalmente. Veamos pues cuál es el ítem. ¡Espectacular! Cabía en la hierba la madre que me parió. Cornino está aquí. ¡Ah! ¡Mirad la lumélula! O sea, literalmente lo que saca es una lumélula. A ver, vamos a hacerlo en grande para que se vea. Ahí está. La saca como de debajo de las alas. Tiene una lumélula sin ninguna linterna, o sea, sin ningún recipiente ni nada. Simplemente la puede sujetar ella. ¡Qué fuerte! A ver, no es una lumélula porque no es azul, ¿eh? Realmente. Pero bueno, a mí me lo parece. Está bien. Bueno, pues gente, nos vamos por arriba a ver qué nos encontramos. Esta zona es la de la Hornet Invisible del Randomizer de Tanjiro. Y no pudimos pasar por aquí en su momento, pero ahora sí podremos porque mira, te hacemos así y ya está. Tenemos que hacer esto en tamaño chiquito, ¿eh? A ver, aquí tenemos un gusano apestoso. Muy bien, me lo cargo fácilmente. Que me quiero encontrar habilidades ya, ¿eh, gente? Alguna otra. Estaría bien, aunque el salto desolador... ¡Hostias! Hasta luego, zote. Ha estado bastante correcto el salto desolador, tengo que decirlo. Vamos a ir bajando por aquí mismo, porque no, ¿vale? y nos iremos al balneario. Yo quiero ir al balneario, si ya está en esa zona. Realmente no, ¿no? Vamos a explorar otras opciones, ¿o qué? O si voy al balneario, porque podré subir después. Creo que sí voy a hacer eso, ¿eh? Y hemos llegado, gente, así que me tiro directamente. Así apreciamos bien el saltito de la desolación. Estupendo, confirmemos que aquí ya he venido, ¿no? Esto es Deepness y Hot Springs. Efectivamente aquí ya había estado. Vale, entonces, a Nos lo he llegado a hacer, porque no le recuerdo yo ahora, ¿eh? Esto está abierto, así que te diría que sí. Creo que no lo llegué a hacer, porque me faltaba alguna cosa, ¿no? Para avanzar, no, pero esto está abierto. Me estoy confundiendo de Randomizer, gente. Efectivamente, Nos ya está hecho, ¿eh? Porque aquí no me aparece ningún bicho. Creo que me salió uno bugueado en el suelo o algo así en el primer capítulo, no me acuerdo. No, sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Lo que pasó aquí es que no quise... Hostia, Zote, ¿de dónde sales, guarro? No quise seguir porque temía que en algún momento... Hostia, guarro. Pero... ¿Quieres parar ya, hombre? ¡Qué pesado! ¡Míralo! ¡Santo Dios! Que no quise seguir porque en algún momento necesitaría la linterna, ¿vale? Así que bueno, pues eso es lo que hay. Vamos a subir a la zona del tranvía fallido porque ahí en su momento me encontré en el primer randomizer que hice de bancos que fue el de 20, ¿vale? Me encontré un banco, así que puede que haya un banco ahí. Sería un buen momento para ir dejando el capitulito, ¿eh? Que de momento yo quejas con este capítulo, lo que se dice quejas de me quejo, no tengo, ¿vale? Porque, bueno, nos ha parecido algo bonito. El saltito de la desolación. Hostia, guarro, ¿qué haces ahí en el suelo? Gusano 19 en el gusano número 19. Qué maravilla, gente, de verdad. Porque esto solo puede significar una cosa y es que con dos gusanos más vamos a adquirir la lágrima de Isma. Una señora muy bondadosa, caballera del rey y caballero de... también, ¿eh? No sé por qué he dicho eso, pero bueno, tú ya me entendiste. Hombre, me estás diciendo que hay un zote donde tengo que rescatar al zote. Eso está muy mal, ¿eh? ¡Por net! Por ahí un poco, a la playa. Es que es muy pesada. Y alcanzamos la zonita del tranvía. Bien bonito esta zona, ¿eh? La verdad que sí. A ver si podemos romper este suelo. Así mismo, muy bien. Y a ver si nos encontramos aquí a Cloth. No está Cloth, pero sí está su banco. Ok, interesante, porque vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir al tranvía fallido, a ver qué es lo que hay y volveríamos a este banco con un guard para dejarlo aquí mismo. ¿Qué ha pasado? Ah, que estoy con el tamaño raro y me tira para atrás. Vale. Vale, no pasa nada. Me hago minion ahí y ya logro pasar. Hombre, un hermano y como estaba tan oscuro apenas lo veía. Hola, Medusa, usted me va a ayudar a subir aquí, ¿verdad? ¿Sabe cómo lo va a hacer? Con un guantazo y así. Perfecto. Bueno, yo iba a usar su explosión de apoyo, pero no ha querido a la señora, ¿eh? Bueno, pues es lo que hay. Yo no le voy a decir a la Medusa cómo tiene que hacer las cosas. A ver, por aquí igual necesito el apoyo de esta señora para que me ayude un poco. ¿Vale? Hago asá y abro esto. Perfecto. Pasamos. Voy a dejar vivos a los enemigos que pueda. Me cago en la leche. Vaya guantazo les he pegado. Ah, no, no, no hace falta. Aquí pasó igualmente bien. Ok. Y por aquí deberíamos tener el objeto y el fantasma que me sigue. Y también había un banco, efectivamente. Yo le quería dar un poco para arriba para darle al fantasma y resulta que me sento en el banco. A ver, ¿qué eres tú? Eres 22, ya qué bonito. Mira las 1.428 que tenemos que la evidente ya debe estar lista para darnos su último ítem. Así que, damas y caballeros, este capítulo se va a quedar por aquí y el próximo día vamos a seguir descubriendo los vericuetos que podremos encontrarnos en el nido profundo gracias a la linterna. Iremos a saludar a Galien. Eso está garantizado. Así que por ahora podéis dejar un like si es que os ha gustado este vídeo donde hemos conseguido el salcito desolador. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pasi uve. ¡Gracias!